Muchas gracias, amado. Voy a usar la frase de mi compañero Francis, hay que pedirle a Dios inteligencia, para entender tanta gente, no tantas cosas, sino tanta gente. Me hubiera gustado, y se la tiene chamo de una vez, el viernes hablaba de esta situación tan lamentable para el país, no sólo para la vega, no sólo para la familia de estos tres héroes, que creo yo que se debieron de decretar tres días de duelo en la República Dominicana. Esos tres caballeros que perdieron la vida, salvando 83 ciudadanos, salvando la estructura, el edificio local. Sí, vamos a ponerle en grande. Para mí, me da mucho pesar, me da mucha pena que para ellos no se declarara día de duelo nacional. La verdad es que ver las condiciones, conocer las condiciones precarias en muchos de sus locales, de las diferentes guardias de bomberos de nuestro país. Los sueldos de miserias que ganan cada uno de ellos, en la mayoría de los pueblos de nuestro país, no sólo San Francisco de Macorís, que ganan seis mil y pico de pesos. Ni siquiera me refiero a los de aquí, sino en sentido general. Sueldos de hambre, sueldos de miseria, muchas veces sin seguro médico, sin garantías de que si les pase algo, sus familias puedan quedar, sus hijos puedan tener la seguridad. Quiero que por favor me dejen la imagen ahí prácticamente en el comentario completo, porque yo quiero que la gente, la gente, a mitad muchachos, la gente, este comentario que voy a hacer en defensa y en enaltecer la labor de estos que yo sí considero héroes nacionales, de estos que yo sí considero que nuestro presidente Luis Abinader debió de declarar duelo nacional, no sólo en la vega, el consejo de regidores. Las tristes y lamentables pérdidas que nosotros tenemos de gente como ellos, gente de desrespeto, de grandes valores y de grandes pérdidas para sus comunidades, de gente que pierde su vida haciendo una labor tan loable como es la de salvar la vida de cada uno de nosotros. Gente joven, gente con hijos, gente que está ahí porque tienen ese don de servicio. Esa gente que está ahí no se va a retirar a los ocho años con su pensión del sueldo que gana. Esa gente que está ahí no tiene grandes fortunas, no tiene grandes viviendas en villas, en casa de campo, ni por ahí. No tiene miles de millones de pesos. Esa gente lo único que tiene es el deseo de servir porque con lo que ganan no les da para más nada que tal vez para el pasaje, siquiera para pagar una casa y poder alimentarse. Esto debió de ser la noticia de varios días y hacerse tendencia en redes sociales, pero no, eran tres pobres. Son los bomberos. Me hubiera gustado ver a un Luis Abinader decir, nosotros declaramos duelo, tres días de duelo en la República Dominicana. Nosotros entendemos que es el momento para redimir, enaltecer la figura de estos hombres valerosos, de estos hombres que están ahí sentados esperando que si se presenta alguna situación de catástrofe, de incendio, de que la vida de uno de nosotros está en riesgo, ellos salen a poner la vida de ellos en juego para salvarnos. Así como salvaron esos 83 ciudadanos en medio de ese siniestro y donde ellos perdieron la vida. Para Luis Abinader no era necesario declararlo día de duelo. ¿Por qué? Porque sencillamente a veces a quienes merecen y se les debe de rendir los tributos, no se les rinden. Así es la vida de injusta. Pero sí me gustó ver y Luis Abinader y todo su gobierno que siempre vive pendiente a las redes y a lo que opina la gente. Todos nos preguntábamos, ¿por qué no se pone también día de duelo nacional por la muerte de estos tres ciudadanos? Pero claro, tiene como cuatro días llamando. La muerte de estos tres ciudadanos. Hombres que hacen y realizan una labor cada día, cada día para estar al pendiente de cuando nosotros necesitemos o tengamos una situación de siniestro, ellos estén ahí. Juan María Concepción, de 53 años, Olvide Jesús Farias Quesada, son los tres muchachos. José Luis Mojica, uno de ellos perteneciente anteriormente a la Policía Nacional y decía que si él hubiera sabido lo que era servir en el cuerpo de bomberos, hubiera estado antes ahí sirviendo. A mí me da mucha pena y mucho pesar y no quiero callar con estos temas, porque es la gente que sí necesita tener garantías, garantías de condiciones de calidad de vida, de salarios decentes, de sus seguros médicos, de tener una vivienda, que si le pasa algo como le pasó a esos tres caballeros, porque eso lo que da deseo es de llorar, eso le parte el alma a cualquiera. Que esos tres caballeros que tienen sus hijos, que tienen su esposa, que tienen sus madres, que los han dejado a los hijos en la orfandad. Ah, que la primera dama fue y que van a tener garantizado educación, su vivienda y que no le va a faltar nada. Bien, primera dama. Pero no se trata de un caso en particular. No se trata de que a ellos tres perdieron sus vidas en esa situación y de que nosotros le vamos a garantizar eso a su familia. Se trata de que nosotros debemos de adecentar las instituciones. Se trata de que todos los bomberos y ese cuerpo de bomberos que está aquí en la calle Colón, ese cuerpo de bomberos que está en La Vega, ese cuerpo de bomberos que está en Moca, que está en Santo Domingo, que está en Puerto Plata, que está en San Cristóbal, como vemos las condiciones y el nivel de precariedad en la que operan. Tengan garantizado eso, primera dama, señor Luis Abinader. No es de un caso en particular de que porque pasó algo tan lamentable. Ahí sí vamos, venga, yo voy a abrazarte, usted va a tener su casa y sus hijos sus estudios. Bien, pero esa no es la solución. La solución no es que cuando muera un bombero, uno de los de la defensa civil, la solución no es ir a la primera dama, aquello, esto, de garantizarle a ellos de manera particular porque pasó ese lamentable caso, esa lamentable muerte. La situación es que nosotros debemos de normalizar que esas garantías estén en todos los cuerpos de bomberos del país. Y si no es el momento, si no lo fue, si no ha habido un referimiento de garantizarle a esa gente mejor calidad de vida, mejor condiciones de salario, mejor condiciones de sus locales. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser, señor presidente? ¿Cuándo va a ser que aquí en San Francisco de Macorís los muchachos tengan que hacer protestas, manifestaciones pacíficas para tener un seguro médico? Ni siquiera me refiero a la alcaldía, hablo en sentido general. Ver la esposa de uno de ellos decir entre sollozos, nosotros no queremos que sean héroes nacionales, nosotros queremos tenerlo aquí en nuestra casa. Héroes nacionales por el municipio, por La Vega, porque para Luis Abinader ellos no fueron héroes. Para Luis Abinader, Reinaldo Párez Pérez sí merecía un duelo. Está bien si lo merece o no. Pero para Luis Abinader, esos tres bomberos, no vale la pena declararlo como día de duelo nacional. No tres días, uno, para Luis Abinader no vale declarar duelo nacional donde quedaron varias familias destrozadas, donde el municipio de La Vega y todas estas zonas y el país está consternado, está dolido, porque conocemos las condiciones en las que ellos operan. No es una gente que va un día a un congreso a levantar la mano y a aprobar y crear proyectos y a beneficiarse de todos los beneficios que tienen y verlos a ellos defender, como lo hacía nuestra amiga Dorina aquí, defender las exoneraciones y defender los que reciben, porque eso era lo que estaba haciendo. Y no quisimos indagar más en el tema para mantener cierto nivel de respeto, pero eso no hay defensa alguna para el tema de todas las exoneraciones y beneficios que reciben los legisladores. Esos sí ganan grandes sueldos, esos sí tienen sus pensiones aseguradas con ocho años de labor. Que decían los diputados, yo no sé si Dorina estaba en ese grupo, pero decían algunos de los diputados que si quitaban algunos de esos beneficios que ellos reciben hay que aumentarle el sueldo. Pero el que gana nueve o diez mil pesos por estar todos los días ahí en Buen Dominicano haciendo yuque esperando para salvar algunos de nosotros o nuestras propiedades. En las condiciones más difíciles y de mayor dificultad y de donde hay mayor riesgo, ahí están ellos. Pero eso en este país no tiene ningún valor. Eso es al presidente Luis Abinader no le vale, porque sí vale otro que para querer, porque Luis Abinader tiene una cosa que quiere estar como bien con todo el mundo y usted no puede querer estar bien con todo el mundo, porque eso así no se trabaja. Querer santificar. La verdad que después que todo el que se muere, todo el mundo es santo. Pero querer santificar donde el tiempo juzga y las cosas están. A mí me hubiera gustado y a muchísima gente como hemos visto que se ha manifestado escuchar diciendo a Luis Abinader vamos a declarar día de duelo en la República Dominicana por la muerte de esos tres héroes que para mí sí fueron héroes. Entonces ante todo esto son las cosas que te disgustan, te indignan y al final te hacen pensar y decir pero vale la pena el trabajo, la labor que yo hago en beneficio de mi sociedad está bien, lo hago de manera desinteresada pero el esfuerzo y sacrificio de gente que lo entrega todo, porque entregas todo, porque pones tu vida a merced de las condiciones más graves de mayor riesgo, tú le estás entregando todo. y si eso no vale para algunos o no vale para tu presidente, ¿para quién va a valer? O sea, ese es el mensaje que se le manda a cada uno de ellos a la gente de servicio que son los que siempre menos ganan y los que en menores o peores condiciones de vida y calidad de vida se le ofrece desde el gobierno señores, nosotros debemos de ir cambiando e ir dirigiendo las cosas hacia donde deben de ir e ir dándoles mejores condiciones y beneficios y garantías a quienes realmente la merecen posiblemente este comentario no le guste a mucha gente porque el que está muerto hay que respetarlo o sea, hay que respetarlo esos tres bomberos están muertos y para mí merecen un gran respeto y merecen mucho más que un ofrecimiento de un día particular de que pasó algo tan grave como lo que pasó en La Vega ¿qué pensarán estos muchachos de acá de nuestro cuerpo de bomberos cuando ven acciones como esta? ¿qué piensan los jóvenes que tienen ese interés de llegar a estas instituciones que no son lucrativas que no hay dinero que no hay riquezas que no tendrán grandes casas en casa de campo ni en los lugares más exclusivos de la capital entonces, gente, todo esto el mensaje que se percibe sencillamente es hacer otras cosas que no sean directamente en beneficio de tu sociedad porque eso no deja tienes que ser un gran altruista y un gran don de servicio para aún tú ver la manera en que se opera y sencillamente seguir encaminado a la hoja de servicio a tu don y a tu deseo de servir señores, nosotros debemos de cambiar de cambiar para bien de cambiar para mejor de beneficiar a quien realmente merece ser beneficiado no es posible no es posible que por ejemplo aquí la defensa civil cuando llueve el agua haya que salir en un barquito de adentro de la defensa civil cuando hay importantes aguas lo estuvieron arreglando una vez no sabemos si lo arreglaron entonces, ante todo esto vemos que donde realmente se necesita la inversión de recursos no llega pero tú ves un grupo como pirañas porque le van a bajar su beneficio están así porque eso a ellos no le da los 200 mil y pico de pesos y todos esos fondos de compensación que reciben ah, porque tenemos que ayudar a la gente muy bonito y donde está la transparentización de ese dinero entonces tú ves esto y a veces lo que te da eso es sencillamente de tirar la toalla en el sentido de decir cuando no vamos a encaminar a que las cosas sean como deben de ser a que el dispendio se erradique pero de manera real donde la desigualdad donde el equilibrio de la distribución del dinero de los recursos llegue donde tenga que llegar y que sea equitativo hacia ahí es que debe de ir encaminado hacia ahí es que deben de ir encaminado todos los esfuerzos hacia ahí es que nosotros los ciudadanos debemos de empoderarnos y decir basta ya no es posible que aquí una gente gane 400, 500 mil 600 mil pesos en una institución pública cuando usted sabe que en el sector privado su valor como profesional posiblemente sea de 50 o de 100 cuánto mucho entonces ante todo esto tener el salario mínimo que es donde entre los 10, 12 mil o 14 mil pesos y que en las funciones públicas a nivel de mando medio sea exageradamente alto por encima en propia violación de la ley por encima del presidente ante todo esto cerrar diciendo si este no es el momento señores amigos televidentes para que realmente se valore el esfuerzo de cada uno de nuestros cuerpos de bomberos en el país que han sido olvidados no va a ser ninguno el momento lamentablemente en la vega murieron tres hombres sirviendo para ellos no se podía declarar día de duelo nacional gracias Carolina gracias